muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver meet you maker es un jueguecillo que ha salido hoy precisamente y encima ha entrado de salida en el servicio de playstation plus a mí los juegos a mí al principio me llamó la atención pero luego no tanto porque porque es un tema de construcción parece que es un chute de construcción y tal en fin podemos jugar en el mapa que ha construido otra gente y tal no lo sé no sé qué nos vamos a encontrar quiero quiero probarlo quiero tantearlo y quiero ver quiero ver qué lo que nos ofrece vamos a conectarnos vamos a ver si jugamos contra gente normal si jugamos contra bots no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar porque la verdad que cuando lo vi dejó de llamarme la atención y dejé de indagar en el juego así que vengo un poco desanimado llamémoslo así vale conocer a tu creadora vale hostia la sensibilidad está brutalísima pero está está full inglés vamos a esperar y ahora vemos los ajustes la enfermedad la enfermedad destruye la genética de los eventos civilizaciones construyen en sus brazos moraron con ellos pero esperanza resta en los muertos la oportunidad de curar en los que no han recogrado el perro de la oxalia Muere por ello. Saltar si parece que está en español. Pero luego ni hay subtítulos. Vale, está en español como tal, pero... Vale, inglés o francés. Pues entonces, subtítulo por le sí, tío. Para que nos entremos todos, loco. Vale, vamos a ver. Tira de la palanca. ¿De qué palanca, loco? El interfaz es un poco malo, ¿eh? No marca muy bien dónde debo ir, dónde no debo ir. Material genético puro. Ahí fueron los huesos de los muertos. No necesitamos, pero los otros santuarios nos matarán por él. No entiendo nada, tío. Te lo jugas, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Elijo como... Elijo... Ahí está. Elijo el tipo de... 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 Cuerpo, digamos, que quiero entrar. Entonces, al meternos en el cuerpo de ello, podremos salir a buscar cosas. Imagino. Hay diferentes y tengo que elegir quién quiero ser, entiendo. La sensibilidad está durísima, ¿eh? Conquista el páramo. Visita el centro de operaciones. Es que ya os digo, el interfaz es una mierda porque encima no nos marca dónde tenemos que ir ni nada. Que yo imagino que será por aquí abajo, ¿no? Es que le estoy dando a todos los botones. Le estoy dando a todos los botones, el interfaz es un poco escuetito. No tengo ni idea, tío. No. Si va al centro de operaciones, ¿vale? El interfaz es malo. No nos indica nada dónde tengamos que ir ni nada, tío. No sé por qué. Podría haberse lo currado ahí un poquito más en ese sentido. En plan... El mundo se está muriendo. Tienes que construir y asaltar puestos de avanzada para obtener recursos más valiosos de este planeta. Material genético puro. Vale. Asalta puestos de avanzada para robar el material genético. Vale. Un tipo... Un tipo... A ver, un tipo no, joder. Que no parezca. Es como... Es como, entiéndase, Destiny, ¿vale? Localiza el material genético. Quiere que lo transporte el cosechador. Siga el cosechador desde la adaptación hasta el extractor. Vale. Hola. ¿Es eso de ahí arriba? No entiendo, ¿no? Ahora tengo un doble salto. Es ahí arriba, tío. No tengo que esperar a nadie, tío. Ha robado el material. Escapa del puesto de avanzada saliendo al desierto o volando... O volviendo al punto de partida. Quiero disparar, tío. Ah, vale, vale. Vale. Ahora parece que ya vamos a pegar un salto más. Que este primero era en plan tutorial básico chusquerillo. Y ya nos va a meter, imagino... Algunos... Interesantes, ¿no? Destruye trampas y guardias o esquívalos, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ahí está. Eh, ahí está el bot. Voy a seguirlo para ver dónde está. Hay mucha sensibilidad ahora mismo. Hostias. Usa tus armas para destruir trampas o deshabilitarlas, ¿vale? Cuando saltes encontrarás sintria. Sintita. Sigue para construir puestos de... Puesto. Vale. Ahora mismo... Ahora mismo... El bot se ha quedado ahí parado. Pero... No entiendo. What the fuck? Sensibial es... Cuidado con el guardián. Mátalo antes de que te mate. Vale. Eh... Cuando saltes encontrarás componentes, sirve para mejorar tu equipo y fabricar hardware. ¿Lo he matado ya? Vale. Una segunda leda de trampa y guardia. Pueden aparecer a robar el material, ¿vale? Lógico. Voy a subir por aquí arriba. ¿Podría? ¿Me engancho? ¿No se engancha? ¿No se engancha? Vale, no. Es que hay que saltar alto. Vale, por ahora... Creo que bien. Bueno, puede que tenga quizás modo historia, ¿no? Viendo esto. No era bueno guardia en tu momento para enfrentarte a la brutalidad del páramos. Ha llegado. Consigue tanto más gen como puedas y salva la humanidad. Eh... Quizás puede que tenga... Más allá de tipo de partida online. Puede que tenga quizás... Eh... Quizás modo historia, ¿no? No lo sé. No sé si tiene trofeos tampoco. Tiene trofeos. 44 trofeos, ¿eh? Sube a la quimera a nivel 2. Escapa de un puesto avanzado por primera vez. Alcance el nivel máximo de tributo de quimera. Semanal. Sube a la consejera de armas 10. Sube a la consejera de hardware. Sube al consejero. Sube a los consejeros, ¿vale? Mejora el arma a distancia máximo. Mejora un arma cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Esto bien. Compra otra modificadora. Compra 7. Mejora el máximo un traje. Destruye tres trampas guardias con una sola granada. ¿Vale? Revive a otros 5 guardianes. ¿Vale? Por ahora no lo veo yo muy difícil. Roba y escapa de un asalto en modo cooperativo. Roba y escapa de 50 asaltos. Aquí viene ya lo pesadillo. ¿Vale? Pues ahora mismo no lo veo. Activa 10 puestos avanzados. Activa 25. Oye, pues no. Otroga 100 de elogios a otros constructores. Destruye 100. Vale, pues ahora mismo no me parece un platino muy difícil, ¿eh? Este es tu santuario. Desde tu centro de operaciones podrás construir y asaltarlo. Asaltos y construcciones te proporcionan los recursos que necesitas para progresar. ¿Vale? Vamos a ver. El mapa de asaltos muestra una sección de puestos avanzados clasificados por dificultad. Cada puesto de avanzada puede asaltarse para conseguir más yen. Para un consejero en concreto. Los puestos avanzados más difíciles dan más yen. ¿Vale? Ahora mismo no quiero esto. Quiero ver si puedo... Ahí está. Consejero de armas. ¿Podemos mejorar? Buah. Va a ser... Va a haber que... Eh, hola. No me deja darle al R1 y R1. ¿Se ha bloqueado? Vale. Aumenta la probabilidad de encontrar componente. Vale. Granada. Podemos fabricar varias. Podemos investigarlas. Vale. Aquí tenemos gente que nos puede ayudar en las guardianes en este caso. Vale. Interesante. Bueno, pero el juego no está mal. Ojo. En cuanto a... Podemos mejorar trampas. Vale. Hace falta mucho material de rojo, tío. Hace falta mucho material de rojo, tío. Y aquí para mejorar el traje. Vale. Es el típico juego de... Es el típico juego de... Tipo... En plan Destiny. Farmear y volver. Farmear y volver. Y yo... Y yo... Hoy en día, como lo suelo llamar, son los robavidas. Y yo la verdad que no tengo... El poquito tiempo que tengo que tengo no... Vamos a ver. No hay ahora mismo nada rojo, tío. Para saltar. No hay nada... No hay nada que me dé rojo, ¿no? No. Voy a poner un peligro normal para probar. Voy a hacer una más y lo dejamos por aquí. Que ahora mismo, al poquito tiempo que tengo, la verdad... No me lo puedes permitir este tipo de juegos que hay que hacer. Asalto, asalto, mejor. Asalto, incursión, asalto. No puedo. Y menos con la cantidad de juegos que salen ahora mismo y todo rollo. Ojalá tener tiempo y poder hacer stream de... De 200 horas y terminarme el juego en 3 días, pero... El poquito tiempo que tengo últimamente, tengo que repartirlo muy, muy bien. Y la verdad que es un juego que... Al final está pareciendo interesante. No... No... No contaba con ello. Vale. No contaba con ello, pero al final... Parece que es más interesante de lo que L1 que es. ¿Qué hago? Parece que... ¡No, tío! Me he confundido, joder. Quería probar el gancho. Ah, vale. Tengo gancho infinito. Vale. Tío, pues... Me gusta, tío, la movilidad que tiene el juego, ¿eh? Me gusta. Vale. ¿Dónde está... ¿Dónde está eso, tío? ¿Me puedo matar? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué mierda ha hecho ahí el pavo, tío? Hay que entrar. El nota la ha creado... Guau, tío. El nota... La peña... La peña está loquísima, tío. La peña está loquísima y es a lo Minecraft, ¿sabes? Te crean aquí bunkers ahora. Te crean bunkers aquí que a ver cómo carajo entras tú ahí abajo, tío. Madre mía, hermano. Vale, te obliga a meterte por aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué diablos? Hostia, chaval, ¿qué ha pasado ahí en un pipá? Voy a intentar... Voy a intentar hacerlo, hostia. Me he quedado loquísimo, ¿eh? Vale, perfecto. Buah, tío. Estoy pensando en no seguirlo, ¿eh? Es que, tío, encima tener que hacerlo en plan... Tijilo. Ver dónde tengo que pasar, dónde no tengo que pasar y cómo y tal. Uf. Qué pereza, loco. Vale, no lo he matado siquiera. Y es que encima te matan de una, tío. Dime cómo recargo. ¿No puedo recargar? Ah, ¿no tengo más nada? No rec... No entiendo, tío. ¿Qué quieres que haga, tío? Vale, es que... Es que no, no... Tengo simplemente... No entiendo. Tengo simplemente dos municiones y cuando se me acaben esas dos municiones... No tengo nada. No, no... Hostia, chaval. Qué paranoia, tío. Tengo que coger... Las dos municiones que tengo... Las dos municiones que tengo tengo que ir a buscarla de nuevo. Entiendo. ¿Vale? Las dos municiones que tengo entiendo... Que efectivamente, ¿vale? Esto... Cuidadito, ¿eh? Compadre. Cuidadito. Cuidadito. Vale. What the fuck? Joder, puta. Chaval en nota, tío. El asqueroso. ¿Qué tal, carajo, loco? ¿Esto qué es? Vale, por ahora bien. Vale, por ahora bien, niño. Esto es dificilillo. What the fuck? Hijo de puta, tío. ¿Dónde me está disparando, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Me mata? Joder, loco. Está guapo, está guapo. Está guapo, está guapo. Está guapo este tipo en plan de incursiones así. Me está molando, pero... Pero... Hostia, es para no tener prisa, ¿eh? Para hacerlo calmadito, tranquilito. Y no confiarte porque en cualquier momento te mueres. Literal. Y ahora como... Y ahora como... Y ahora como vuelvo, tío. Buah. Ahora hay que volver, hermano. Ahora hay que volver, tío. No puedo salir por el techo. Me muero, tío. What the fuck? Ni de coña, tío. Ni de coña. Me niego. Lo dejamos aquí. No puedo. No puedo estar en plan... Mirando todos los rincones, gente. Vamos a hacerlo por aquí. El juego, la verdad que... Me ha parecido interesante. Es decir, no está más lejos para dedicarle un rato importante. Yo en concreto no, porque ahora mismo ya os digo. No tengo tiempo para hacer este tipo de juegos en plan incursiones, vuelvo, farmeo, vuelvo, incursiones, farmeo. No me lo puedo permitir porque la cantidad de juegos que salen prefiero dedicarle tiempo a otros que quizás me sean más fructíferos. Como modos historia y tal, que a mí me gustan mucho. Y bueno, espero que os haya gustado. Sigo trayendo los lanzamientos, los juegos de lanzamientos y tal. Para que lo conozcáis, por si no lo conozcáis, por si no lo conocéis o no lo conocíais y demás. Y tenemos un sorteito en Twitter que vamos a estar haciendo cada 15 días aproximadamente uno o dos sorteos. Por si queréis seguirme en Twitter, lo tenéis en la descripción. Y lo dicho, si os gusta el contenido, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.